¡Hola Manolistas! Espero se encuentren súper bien y el video de hoy va a ser muy diferente porque va a ser un review o una reseña de mi parte de esta máquina de coser totalmente portátil y doméstica. Y bueno, pues vamos a comenzar, espero disfruten el video. Muy bien, Manolistas, esta máquina la verdad al principio tenía mis dudas, no la subestimen, es bastante buena. Y bueno, aquí les muestro lo que incluye esta máquina. Trae obviamente su conector a la luz, su enchufe y el pedal que es para los pies. Este pedal yo no lo uso casi porque uso la versión manual que está de este lado. Aquí como ven, aquí se enciende, esta es la versión lenta y la versión rápida. Cuando lo usas manualmente. También de hecho sirve con el pedal, pero en estas partes de aquí, pero a mí me gusta más manual. Ok Manolistas, bueno, esta parte de acá para los que saben de costura, esta parte de aquí es para asegurar la puntada, la costura de la primera puntada y la última para que se esfuerce más, esté más resistente. En la parte de aquí, esto va hacia atrás y luego para que esté en reversa le jalas aquí, justo para sellar bien o para reforzar la costura en el momento de que estás haciendo algún proyecto con tela. Y bueno, pues acá atrás, en esta parte de acá, espero lo logren ver bien porque no tengo mucho espacio aquí. Y en esta parte de aquí atrás, trae un cajoncito muy pequeño que casi todas las máquinas de coser lo traen. Aquí vienen unos hilos, estos carretes son más pequeños, esta también es una pieza que viene aquí. Esta parte de aquí vienen unos hilos, no vienen acá, estos venían aparte en un paquete con el manual y todo, pero yo los metí aquí. Y bueno, traen estos carretitos, el blanco y el negro para costura, que son los hilos tradicionales. Y también vienen unos carretes en blanco, me parece negro, no sé si vienen, ya no me acuerdo bien si vienen ya con hilo o sin hilo, pero creo que vienen con hilo. También trae este insertador de hilo que es bastante útil para insertarlo en la aguja porque está muy pequeño el agujeguito. Entonces, esta parte de aquí es para guardar los accesorios que vienen acá. Y bueno, manualistas, me encantó el color, es morado, es así como lilita, muy bonito. Muy bonito, está muy femenino, muy útil, bastante portable, no pesa nada. Me encanta, sinceramente, yo al principio la había subestimado porque creí que parecía como de juguete, pero sinceramente no es de juguete. Pero tampoco crean que es como una máquina profesional ya con muchas funciones más pesadas. Esta es para coser prácticamente telas no tan gruesas, máximo dos, tres capas, yo creo más o menos. Por ejemplo, mezclilla y eso, yo no creo que lo cosa porque ya es bastante grueso y pues tienen que tener mucho cuidado con eso. El paso a paso de cómo funciona exactamente esta máquina de coser viene en YouTube. Hay un tutorial totalmente gratuito. Les dejo bien claro que este no es una publicidad pagada. Este es un review de algo que compré y yo solamente aquí les voy a hacer reviews de las cosas que me gustan, inclusive también de las que no me gustan, pero en esta ocasión fue algo que me gustó mucho. Y bueno, no les voy a mostrar cada pieza exactamente o cada parte cómo funciona porque si no este video se va a hacer sumamente largo. Y bueno, pues por ahora nada más les voy a mostrar cómo funciona por si se animan. Cuando yo la compré era Best Sellers, la compré me parece en diciembre. No les había hecho el review porque no había tenido el tiempo, pero en ese momento era Best Sellers. De hecho, creo ahorita está agotada en esa tienda, pero no se preocupen que hay más tiendas que la venden de igual forma. Ok, Manuelistas, pues bueno, vamos a comenzar. Les voy a mostrar cómo funciona. Ok, Manuelistas, en esta parte de aquí les muestro todas las puntadas, todas las que trae. Me gusta mucho. Yo en realidad uso las primeras. Más que nada me parece la 2, que es la que está justo ahora. Esto es para seleccionar estas puntadas que vienen acá. Y bueno, justamente estoy usando la 2. Me gusta la 1 hasta la 4, que son las costuras totalmente rectas. Ya las de acá ya tienen un diseño diferente y para los que saben de costura sabrán cómo funciona. Ok, Manuelistas, pues bueno, acá está la parte donde le giras para acomodar el hilo. Y en la parte de aquí está la parte donde se enrosca la bobina y todo. Y en la parte de aquí es donde se inserta el hilo, donde va todo por acá. Ok, voy a encenderla para que vean cómo funciona. Ok, como ven aquí, pues esta parte de aquí es para hacer la costura normal. Y luego le bajas la palanquita y esto hace que regrese la costura hacia atrás. Esto es para sellar, cuando ya vas a cortar el hilo, ya que terminaste de coser, vas a cortar el hilo. Entonces esto hace que se refuerce la costura. Para los que saben de costura van a entender muy bien qué significa. Muy bien, Manuelistas, ya la encendí. No voy a usar el pedal, lo voy a usar de manera manual, que es en estos botones de aquí. Porque es más fácil para mí, ¿ok? Bueno, pues como ven, aquí tiene una lucecita. Este es súper cómodo, que la mayoría, o más bien todas las máquinas de coser, las traen. Ok, pues vamos a probar. En la parte de atrás, pues aquí viene donde enchufa con la luz. Y esta es la del pedal para los pies. Ok, bueno, pues en la parte de arriba, aquí les muestro, a ver si alcanzan a ver. Es que está un poco incómodo aquí donde estoy. Bueno, aquí inserté el hilo. Aquí viene normalmente el hilo más pequeño que incluye ya la máquina. Y les voy a mostrar cómo funciona. Es un review bastante rápido porque, pues si me pongo a detallar cada parte de la máquina, pues me voy a tardar mucho. Y bueno, aquí en YouTube hay un tutorial muy específico en donde explican cada parte de toda la máquina. Yo nada más les voy a mostrar mi reseña, qué opino sobre esta máquina. Aquí les voy a mostrar con un poco de tela que tengo aquí. Esta es una tela de pellón. Este pellón... No, no es cierto. Esta es una tela que se llama loneta. Normalmente la usan para cortinas y otras cosas más gruesas. Esta tela es algo gruesa, pero para que vean que sí cose algo gruesa. No demasiado, por ejemplo, mezclilla y eso posiblemente no funcione porque es doméstica. O sea, no es para uso rudo. Ok, pero funciona perfecto. Bueno, pues aquí miren. El hilo es color beige, pero espero lo puedan ver. Ya saben, aquí les voy a prender la luz. Y bueno, en la parte de atrás viene la parte del prensatelas donde lo ajustas. Y como les dije, como les dije aquí, en esta parte de aquí se va a bajar el hilo. La aguja. Se va a bajar la aguja. Normalmente recomiendan que hagan dos pasos, así dos o tres, para que agarre bien el hilo. Ok, bueno, miren muy bien. Lo voy a encender, lo voy a poner en modo lento. Pero antes les voy a mostrar cómo la parte de aquí retrocede. ¿Ya vieron cómo retrocede? Esto se hace al principio, no se hace en medio y al final. Para los que saben de costura lo sabrán. Ok, por ejemplo, por ejemplo, que voy aquí a finalizar para sellar muy bien y lo apago. Ya luego nada más lo alzo. Le quito el prensatelas. Y lo más padre es que vean, manualistas, vean. Aquí trae también la parte para cortar el hilo. También lo puedes cortar con una tijera. Y vean, la verdad quedó bastante bien, bastante cosido. Lo padre de esta máquina también es que en este botón de aquí puedes seleccionar qué tan tenso quieres tu hilo. Yo lo escogí en el número 5 porque se me hace el adecuado. No está ni muy sólido, ni muy rígido, ni muy apretado, ni muy suelto. Está bastante bien, pero tú tienes que saber muy bien qué tan apretado tiene que estar, o tenso tiene que estar el hilo según el tipo de tela que uses. Entonces, bueno, yo aquí lo seleccioné en el número 5. Y como ven acá, en esta tela, aquí voy a hacerlo para atrás. En esta tela, ven, aquí se ve bastante bien. Está bastante cosido, bien, bien hecho. Me encantó. Y les voy a mostrar las otras puntadas para que vean. Voy a seleccionar, voy a bajar el prensatelas. Y voy a seleccionar, por ejemplo, el número... A ver el número 5, a ver qué pasa. Nada más se gira aquí. Se gira así. Y cambia. En automático cambia el tipo de costura que va a hacer. Y aquí voy a probar esta costura como función. Aquí le doy unas vueltas para que fije bien. Y bueno, comenzamos. ¡Vamos! A ver. ¿Ya vieron? Quedó súper bien. Quedó muy bien cosido. Aquí se ve que está bien reforzado, vean. Aquí se da una cuenta. Me gustó mucho esta costura. Ahora vamos a probar otra más para que vean que funcionan todas las puntadas que trae la máquina. Sinceramente, es como una máquina de coser tradicional, pero en versión mini me encantó. Sinceramente, yo estoy feliz con esta máquina. Al principio tuve mis dudas. Creí que no iba a funcionar muy bien. Creí que a lo mejor se iba a romper o algo así, pero la verdad salió muy buena. A mí me encanta. Ok, vamos a cambiar la puntada por la número... ¿Qué les parece la 12? ¿Qué es la zig-zag? La puntada 12. Aquí la puntada 12 ya la seleccioné. Ok, vamos a ver acá. ¿Bien? Voy a poner aquí la aguja bien, que esté bien justa el prensatelas. Y pues a coser. Ahí estoy en la versión rápida. Vamos a ver cómo quedó. El zig-zag, que es una de las puntadas que más se usan. Muy bien. Vean, quedó muy bien. Quedó bastante bien. Y como les muestro acá, queda bastante bien cosido. O sea, no se va a deshilachar, no se va a descocer. Queda bastante bien. Estas son las tres costuras que les muestro manualistas. Pero como les dije, si les interesa la máquina, en mi opinión, salió muy buena. Es muy buena para uso doméstico, para trabajos manuales, como para lo que yo lo voy a usar aquí en el canal. Y también para otras cosas. Yo he hecho mis cubrebocas con ella. Y también es bastante buena para hacer, por ejemplo, algún dobladillo, alguna otra función que ustedes quieran, básico de su casa. O sea, como para tenerla en tu casa, para tu uso personal, es perfecta. Ya si te dedicas a la costura y crear así como ropa y eso, yo creo que les sugiero una máquina de coser más profesional. No pesa nada. Está bastante liviana. Me encanta. La verdad, me encantó. No sé qué les parezca. Me fascina, manualistas. Bueno, manualistas, espero hayan disfrutado este video. Es mi primer review en todo el canal. Es el primero de muchos que va a haber más adelante de otros productos que me encantan. Los quiero demasiado. No lo olviden. Besos.